Mamá Mamá Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Que el presidente la colore como reina del hogar Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Y que su día se celebre como fiesta nacional Mamá Mamá Se que te he alargado Un montón de veces Y que estuve mal Mamá Que aunque no lo diga Tu eres en mi vida La felicidad Mamá Mamá Me siento dichoso Y estoy orgulloso Que seas mi mamá Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Que el presidente la colore como reina del hogar Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Y que su día se celebre como fiesta nacional Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Que el presidente la colore como reina del hogar Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Y que su día se celebre como fiesta nacional Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Que el presidente la colore como reina del hogar Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Y que su día se celebre como fiesta nacional Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Viva mi vieja Novas, viva mi vieja Viva mi vieja Novas, viva mi vieja